El tranquilizante que utiliza WOLF es diazepam. ¿Y diazepam? Una droga contra la ansiedad que lleva benzodiazepam. Tiene un gran efecto en el sistema nervioso central y se usa como droga psicotrópica. ¿Y cómo consigue que paren de temblar las manos? Los ansiolíticos también sirven para relajar los músculos. Se usan mucho para tratar males psicosomáticos como la ataxia automática o como preanestésica para calmar al paciente antes de operarle. Ya veo. Pero ten cuidado. Si se usa el diazepam en grandes dosis durante mucho tiempo, se convierte en adictivo como el alcohol. Un adulto no debe tomar más de cuatro dosis diarias de entre 2,5 y 5 miligramos cada una. Vaya, hablas como un médico. Soy científica. Sniper Wolf es la mejor tiradora de Foxhound. Todo el mundo sabe que la mujer es más paciente que el hombre. Pero Sniper Wolf puede estar una semana sin dormir ni comer. Nunca pierde de vista el objetivo. Y además de eso, toma diazepam. Por lo que nunca le tiemblan las manos. Sniper Wolf.